Bueno, damas, caballeros Vamos a comprar el pase de batalla El premium no El premium no, el normal Este El de gente humilde Lo queremos Ahí está No tenemos todo Personaje número uno Vagr Modir Ahí está Continuar KN44 Frosted Spikes 44 Ahí me salió medio raro Bien, continuamos La tarjeta de visita Winter Hunt, cazador de invierno La mina trampa que me la pela Atlas Este es el primer atlas que tenemos Bueno, está bien El tipo es un atlas de invierno Su traje de crash Ahí está el emote fiesta en la nieve Lo tenemos Frozen Iron La tenemos Está guapo MSMC The Sateful Deity Bueno Está bien, ¿eh? Ahí como con esa mano Está buena Está buena A Kegan En Huntsman Acá está Kegan El otro La Manowar Wolf's Mane Me gusta esta manowar Me gusta esta manowar, ¿eh? Está buena HBK30 Swap en Cliffhanger Cliffhanger, ¿cómo se diga? Acá está La PKM Que salió de la temporada La PKM Volu Bueno, está El marquito Y eso sería todo el video Y eso sería todo el video Lo tenemos A ver Mira, el oro ¿Qué? Loco Te voy a decir Que lecesan